Hola, si vives en Ancash, este mensaje es para ti. ¿Qué pasaría si pudieras volver a hablar con algún ser querido tuyo que ya falleció? ¿Sabías que todos tenemos un guía espiritual o el famoso ángel de la guarda como le llamamos a algunos? ¿Qué le preguntarías si lo tuvieras delante de ti? Mi nombre es José Antonio, soy medio sitcom e investigador paranormal. Es decir, puedo hablar con fantasmas y gracias a una técnica propia, puedo hacer que tú también lo hagas. Estoy a punto de dar un taller en tu ciudad, en el cual podrás contactar con ese ser querido que ha fallecido, para poder despedirte por última vez o recibir ese último abrazo o mensaje que tanto anhelas para cerrar ese ciclo y seguir adelante. Y varios me preguntan, ¿cómo es eso posible? Te explico, todos tenemos almas que nos acompañan antes, durante y después de nuestro paso por la tierra. En este taller, con la ayuda de algunos mediums, podré traer de vuelta a los espíritus de personas fallecidas, los cuales a través de estos mediums lograrán comunicarse nuevamente contigo, dar ese abrazo pendiente y cerrar ese círculo. Pero también tendrás las siguientes opciones, contactar con tu guía espiritual o como algunos lo llaman, tu ángel de la guarda y podrás hacerle preguntas personales. O también si quieres, puedes sanar tu árbol genealógico y romper las relaciones kármicas negativas. O también puedes elegir la opción de limpiar tu aura y mejorar tu relación con el dinero. Tenemos decenas de testimonios de personas que ya han vivido la experiencia de este taller. Puedes encontrar todos nuestros testimonios aquí abajo en esta web o en el Instagram de 44acafels. Para más información podrás encontrar la fecha, hora y lugar del evento en tu ciudad aquí abajo en esta misma web. Un paso importante y muy recomendado para ti es que te unas al grupo de WhatsApp que tenemos para tu ciudad. En este grupo estaremos más en contacto contigo y te iremos brindando talleres por Zoom gratuitos para irnos conociendo antes de llegar a tu ciudad. Dale click al botón verde debajo de este video para unirte a este grupo. Nos vemos allí. Ah, espera, no te vayas. Recuerda que los cupos son limitados y tenemos ofertas especiales para tu ciudad. No esperes que se acerque el día porque podrías quedarte sin entrada y ya les ha pasado a mucha gente que por comprar a último minuto se perdió en el evento. Y tenemos cupos limitados, acuérdate de eso. Asegura tu sitio ya. Te aseguro que no has visto nada parecido antes. Te esperamos. Te esperamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.